Mis amigos, esto es Sesión Chamamé y desde mi laguna blanca Formosa Natal les venimos a cantar Para todos los románticos enamorados Ahora sí sé que es verdad el conocido refrán pero se venda y triunfa Tuve muchas aventuras tratando así de encontrar a quien amar de verdad Un día te conocí empezamos a salir pensando que era una más Sin darme cuenta pasado estoy muy enamorado ya no lo puedo ocultar Mi verdadero amor sos vos Gritaré a los cuatro vientos que ahora yo también ya tengo a mi verdadero amor Mi verdadero amor sos vos que se entiere en todo el mundo que nuestro amor es bien duro es un verdadero amor Ay corazón ahora encontré al verdadero amor de mi vida Hace tiempo que empezó y seguimos bien los dos nuestra hermosa relación cada día aumenta cada día aumenta más mi necesidad que está todo el tiempo junto a vos no me quiero separar de un momento más de ti me pides mi corazón ahora sí estoy bien seguro con vos quiero mi futuro sos mi verdadero amor mi verdadero amor sos vos gritaré a los cuatro vientos que ahora yo también ya tengo a mi verdadero amor mi verdadero amor sos vos que se entere en todo el mundo que nuestro amor es bien duro es un verdadero amor y así continuamos mis amigos especial para los atacadores la musical que estamos dedicando a toda la gente amigos chamameseros de todo el país a la gente de mi querida provincia de Formosa gente de Chaco la gente de Corrientes por qué noche amigo Santiago del Estero a aprenderse nomás que dice gente de Mendoza chamamesera a la gente de La Rioja que nos están viendo chamigo para ustedes Santa Cruz Río Gallego el amigo Ramón Zapata seguramente para vos chavillos ¡Ojo a la gente de Misiones! esta linda chavamesera de la República hermana de Paraguay ¡Aprenderse a los apasadores nomás! ¡Bueno entonces! ¡Seguimos, seguimos, 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 seguimos cantando mis amigos! ¡Ohh! ¡Chava, menos! Sin tener consuelo en mi orfandad Voy buscándote, sé por el jubil En la soledad que dejaste en mí De tanto penarse hay coas Marchitada está el viejo rosal Triste como yo, no hay sangre aún Y en la sal de este cuando muere el sol Y el que me siente en el coberú Tal vez nunca más no te importará Todo hace querer dañando ayer Por el corazón lleno de dolor Solo triste estoy por mi padecer Deja la ilusión perfumada flor Ya te pasa en mí, vamos para irme Este tema conlleca a sufrir Por el corazón lleno de dolor Sigue, 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 sigue alegría Sigue alegría, sigue alegría Sigue alegría Muchísimas gracias Esto, esto es sesión, sesión chamamé Y nosotros desde Milaguna Blanca Natal Les vinimos a cantar Seguimos un ratito más Saludos para toda mi provincia Y toda mi provincia que vibra de Formosa Y toda la provincia litoral para todo el país ¡Ahí no más! Muy hermoso pueblo querido Laguna Blanca, Maravoz Dedicado especial en esta actuación ¡Ahí no más! ¡Fue lo que! ¡Muchas gracias! Mis amigos, seguimos cantando Seguimos cantando ¡Fue lo que todos, todos los amigos Seamos venceros de todo el país Déjame soñar con vos Déjame soñar con vos Déjame soñar con vos, mi amor Cantamos así Toda mi alegría Es saberte bien Aunque no eres mía Vives en mi ser Pero en mi esquimera Te eva la ilusión Ha abrigo esperanzas Sueño con tu amor No me preguntes por qué Resiste mi obstinación Será porque en mi sufrir No encuentro resignación Más no mates a mi ser La esperanza de tu amor Aunque es en vano quizás Déjame soñar con vos Déjame soñar con vos, mi amor Déjame soñar con vos Es lo único que puedo hacer Seguimos cantando Seguimos bailando ¡Alegría! Pero en mi esquimera Te eva la ilusión Abrigo esperanzas Sueño con tu amor No me preguntes por qué Resiste mi obstinación Será porque en mi sufrir No encuentro resignación Más no mates a mi ser La esperanza de tu amor Aunque es en vano quizás Déjame soñar con vos Seguimos Seguimos, 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 seguimos ¡Alegría, alegría, 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 alegría! ¡Buenos lunes! Especial para los bailarines zapatadores ¡Buenos lunes! ¡Qué lindos son los recuerdos que tengo de aquellas tardes! Con permiso de mis padres, mi recreo era pescar, ya de noche al regresar con los pescados y el calzo, el cantito de Chiano conmigo volvió a quesar, se fueron aquellos años, nunca más van a volver, este ritmo cosecó ya no está, secó hace tiempo, hoy es parte de un gran predio de la fiesta del pomero. Cada vez que voy a mi pueblo no dejo de recorrerlo y me vienen los recuerdos de los momentos pasados, el armado de embalsado, montañas de camalote, arriba cruzaba un poste de palma para mi asiento. Son tantos lindos recuerdos que tengo de ese lugar, y sé que solo en mis sueños hoy puedo volverlo a ver, pero en mi mente tendré, hasta el día de mi muerte, al lugar de mi recreo, este ritmo cosecó. Gracias. 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 Gracias.